¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de Laura el Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdoms porque salió ya la nueva actualización de La Espada en la Piedra que será contenido permanente del juego. Estoy súper emocionada con eso. Hasta vieron que en la intro les mostré mi pequeño Merlin que adoro. Es hermoso. Y además todavía no vi el video oficial, el live stream que hicieron la semana pasada en Disney Magic Kingdom mostrando todos estos adelantos. Así que no sé si hacer algún reaccionando o ir directamente a mi parque. Creo que primero vamos al parque así leemos desde ahí todas las noticias y después cualquier cosa vemos el tráiler y el avance de las otras cosas que se vienen. Ya estoy en mi parque porque no me aguanté la emoción de ver las novedades. Voy directo a lo que venimos. Ahí arriba está Mickey que me quiere hablar. Vamos a ver. Es Merlin. Dice, bien. Mientras seguimos desterrando la maldición, creo que debo explicar otra característica de la magia de este reino. Ah, ya he tenido suficiente. Esta maldición sin fin y las continuas instrucciones... Sí. Es un personaje permanente del juego como todos los demás. Bueno, ya me dio el check. Dice, ajá. Cualquier mago ancestral sería capaz de invocar a otro invitado a este reino. Pero solo un mago de verdad podría invocarse a sí mismo. Tienes razón. Bueno, para ser precisos, lo que he hecho ha sido transmigrar de mi laboratorio a esta plaza. Pero lo importante no es la distancia, sino el principio mágico empleado. Da la bienvenida a un mago. No habría sido tan instructivo si hubiera venido andando. Y ahí ya nos sale Misión de Merlin. Miren el dibujito que tenemos allí arriba. Me encantó. Dice, ah, qué bien. Me está viniendo estirar estas viejas piernas. Le da a uno un nuevo propósito. Es normal que te estés preguntando cómo es posible que explore el reino al mismo tiempo que superviso mi laboratorio. Pues es una pregunta buenísima y te elogio por tu curiosidad. Como explicación, puedo decirte que requiere magia. El Exirius Calderonia Teleportifacio. Sabes latín, ¿eh? Misión del reino. Envía a Merlin a usar su magia. A ver, vamos a enviarlo. ¿Qué dice? Usa magia. 60 minutos. Bueno, ya está. Esa es la primera misión. Pero todavía no lo voy a mandar porque quiero ver dónde está. ¿Qué está haciendo? Ah, está acá, está acá. Miren. Caminando entre las atracciones. Es raro. Aunque algunas veces se nos ha escapado Merlin por ahí. Lo hemos visto fuera de su laboratorio. Pero ahora sí, oficialmente está afuera. Y además quiero ir a los personajes. Y a ver dónde aparece. Antes estaba por acá. Ahora, a ver, ¿dónde lo encontramos a Merlin? Acá, Merlin el Encantador. Bueno, este es el grupo porque ahora no está solo Merlin. Pero primero vamos a entrar a él. Ahora debemos conseguir fichas para subirlo a nivel 2. Y estos son los requisitos. Nos pide conseguir 10 fichas del libro Merlin el Encantador. Y los personajes que la consiguen son el mismo Merlin en esta misión de 60 minutos. También tenemos a Rapunzel en 60 minutos. O sea, va a ser bastante fácil. Y luego tenemos a Arturo. Dice, da la bienvenida a Grillo. Y él en 60 minutos, cuando consigamos este personaje, también nos da esta ficha. Además dice, otras fuentes, la espada en la piedra. O sea, una nueva atracción en 8 horas. Ahora vamos a ir a ver dónde está y cómo se consigue. Y luego nos muestra algunos cofres. Después nos pide 10 fichas de la bolsa de viaje de Merlin. Se consigue con Jessie en 60 minutos, Lady Tremaine y Cenicienta en 4 horas y Peter Pan en 6 horas. Otras fuentes dice también la atracción de la espada en la piedra. Pero además debemos alcanzar el primer nivel de esa atracción. Y por último, precisamos 10 fichas del sombrero de orejas de Merlin. Lo conseguimos con Primavera, Helada junto con Aurora en 2 horas. Después tenemos a una de las hermanastras en 8 horas. Minnie en 8 horas. Donald en 12 horas. Pete con Mickey en 12 horas. Después también Grillo, o sea, Arturo, cuando le demos la bienvenida, en 2 horas. Pero además precisamos subirlo a nivel 2. Y además construir la atracción de la espada en la piedra. En otras fuentes también está la atracción de la espada en la piedra. Y nos pide alcanzar el nivel 2. Además de eso, precisamos 750 de magia. Y en 6 minutos conseguimos subir a Merlin a nivel 2. Vamos a ver sobre la atracción de la espada en la piedra. A ver si ya la podemos colocar. Bueno, me dice que ya la tengo, es verdad. Pensé que era una atracción nueva, pero no. Sí, ya la tenemos hace un montón de tiempo. Acá está. Vamos a colocarla directamente en esta zona. Miren cuál es. Ni me acordaba que existía. Tengo tantas atracciones guardadas que ya no sé ni lo que tenemos, la verdad. Ahora sí, vamos por la primera misión de Merlin. Que decía, envía a Merlin a usar su magia. 60 minutos. Uh, hizo un efecto así como que giró sobre sí mismo. Ah, ¿qué hace? Se está atralasdando. Así como con magia. Está bueno. Me gustó la animación. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Está buenísimo. Me encantan los brillitos, todas las estrellitas mágicas. Está re lindo. Bueno, y lo otro que voy a hacer es enviar a todos los personajes a conseguir sus fichas. Así después lo podemos subir al nivel 2. Esto es súper fácil ahora con el botón este de enviar a todos. Ya está pronto. Y vamos a ver al otro personaje. Dice, para desbloquear, completa más misiones de Merlin el Encantador. O sea, todavía no podemos desbloquear a Arturo hasta no avanzar con misiones de Merlin. Otra de las cosas que hay en esta actualización son novedades del Disney 100. Estoy súper, súper contenta. Por eso vamos a poder conseguir los disfraces de Minnie y Mickey del 100 aniversario de la compañía, de la empresa Disney. Me iba a ir a las noticias a leer todo, pero no me aguanto la ansiedad, la emoción. Vamos directamente a los disfraces a ver dónde están, cómo aparecen, cómo se consiguen. Bueno, acá estoy en Mickey. En este momento tengo el traje del 50 aniversario de Walt Disney World. Y acá está, miren, Centenario de Disney. Este contenido de tiempo limitado no está disponible en este momento. Bueno, creo que esto se consigue en el desafío de la torre. Ahora vamos a ver bien, porque ya vi por ahí algo de que ese era el método. Pero el de Minnie, acá está Centenario de Disney. Se consigue con 180 gemas. Yo, ¿saben cuántas? Tengo 84 en este momento. O sea, me faltan básicamente 100. Bueno, espero conseguirlas. No sé por cuánto tiempo va a estar disponible. Yo creo que me parece que va a estar disponible siempre, ¿no? Si no, diría algún tiempo limitado también. El disfraz de Mickey sí, ahí lo aclara que es por tiempo limitado. Así que se termina ese tiempo y después va a ser más complicado conseguirlo. Bueno, ahora sí me voy a las noticias porque quiero ver bien cómo se consiguen las cosas. Dice Notas del parche. 100 años de magia. Celebra el Centenario de Disney con los nuevos disfraces Disney 100 de Mickey y Minnie. Ahora puedes jugar con nuestro querido mago. Tras muchos años ejerciendo de mentor y guía oficial en Disney Magic Kingdom, el mago Merlin se convierte en un personaje con el que puedes jugar. Ahora puedes añadirlo a tu colección y participar con él en emocionantes misiones del reino. Y justo a tiempo para el 60 aniversario de Merlin el Encantador. Da la bienvenida al reino a grillo para vivir con más intensidad este clásico de Disney. Descarga la actualización el martes 14 de noviembre, o sea hoy. Bueno, ustedes capaz lo están viendo mañana. El desafío de la torre empieza el jueves 16 de noviembre. También aclara que algunas plataformas puede estar un poco antes, un poco después la actualización. Y nos dice que el contenido de Merlin el Encantador es permanente. El nuevo contenido. Personajes. Merlin y grillo. Establecimientos. Ninguno. Decoraciones. Ninguna atracción. Carrosa. Ninguna. Disfraces. Mickey y Minnie. Y después ya nos habla de los próximos eventos. Dice desafío de la torre del 16 de noviembre al 1 de diciembre. Maléfica ha vuelto. ¿Tienes lo que hace falta para desbaratar sus planes y quitar la maldición? El capítulo 1 empieza el 16 de noviembre. Acá está el personaje destacado. Todos los personajes que podemos usar. Los de exploraciones. Las recompensas de hito y de clasificación. Que acá lo interesante se ve que es el cofre legendario de Frozen. Después en el capítulo 2 empieza el 21 de noviembre. También está toda la información de personajes. Y como buena recompensa está el cofre legendario de Aladdín. El capítulo 3 empieza el 26 de noviembre. Ahí están los personajes. Y el cofre legendario de Soul es una de las buenas recompensas. Y dice que el evento termina el 1 de diciembre. Por último tenemos los eventos de criaturas. Está el de marionetas de madera del 8 al 11 de diciembre. O sea, falta como un mes todavía para esto. Sería después del desafío de la torre. ¿Qué más? Dice remolinos de arena del 3 al 8 de diciembre. A ver qué hay acá para conseguir. Cofres. Recompensa. Ay, miren, se puede en las posibles recompensas de Ito. Está Pongo, el perrito dálmata de los 101 dálmatas. Uy, se me cayó. Bueno, este es Pongo del Disney 100 de la cajita feliz. Bueno, ¿qué más tenemos? Cangrejos esmeralda del 5 al 10 de diciembre. Y acá lo que podemos conseguir dice posible recompensa. En Itos aparece la casa de los Radcliffe. Recompensa alternativa, cofre de encantamientos de atracción. Los Radcliffe son, es el dueño en realidad de Pongo. O sea, es una atracción también de 101 dálmatas. Bueno, me quedó la duda. Yo no sé si me lo salteé, pero ahora vamos a revisar. De cómo conseguir el disfraz de Mickey y del Disney 100. Voy a ver ahora, hacer una especie de reaccionando o mirar un poquito y comentar el trailer y el live stream que hicieron Disney Magic Kingdom en su canal oficial hace la semana pasada. Así vemos si ahí hay alguna otra novedad. Ya tengo el video pronto, vamos a empezar a verlo. Lo voy a dejar bajito. Vamos a poner ahí los subtítulos para ir comentando. Ahí está la nueva pantalla de carga de la que no hablamos, pero está súper linda. Tenemos la Torre del Desafío, ahí donde está Maléjica. Siempre es lindo volver a verla en el parque. Bueno, ahí está Merlin caminando por la plaza. Bueno, ahí sé que le podemos dar la bienvenida. Bueno, Merlin en realidad no es darle la bienvenida, sino que ya está en el parque, nos dice. Ah, miren. Ay, no me fijé en esto. ¿Qué pasó con la Torre de Merlin, no? La forma de conseguir estas cosas que antes canjeábamos, el elixir y todo eso, cambió un poco. Pero ahora después lo vamos a ver de nuevo en mi parque. Después vuelvo. Bueno, ahí está la bienvenida de Wart, que es grillo, que es Arturo. Ahí saca la espada en la piedra. Ahí alguna misión. Nos muestra la animación. Ahí hay lo que quiero saber. ¿Cómo conseguir a Mickey? Ahí están los dos disfraces. Ahí son muy lindos. Bueno, si queremos conseguir a Minnie en su disfraz del 100, bueno, podemos conseguir un por ciento ochenta gemas. Y Mickey. Ah, miren, dice que tenemos que progresar en el desafío de la torre y juntar monedas del evento para comprarlo con, o sea, monedas de Maléfica, ¿no? En la tienda, en el bonus. O sea que después se va a habilitar en la parte de los bonus que tiene la tienda de Maléfica del desafío de la torre. Así es como se consigue. Bueno, creo que después de tanto tiempo voy a tener que volver a jugar al desafío de la torre. Así consigo este disfraz de Mickey. Vamos a intentarlo, sí. A ver cómo sigue. Está precioso. Miren lo que es este Mickey. Es del Disney 100. Lo tengo que tener. ¡Uh! La presentación de Maléfica cuando llega así en su forma de dragón. Adelante del castillo. Y hechiza todo para el desafío de la torre. Bueno, ahora creo que sí. Ya pasamos al desafío de la torre. Pasamos lo que yo quería saber. Y acá va a ser un resumen. Cuando empieza el 16. Termina el 1 de diciembre. Todo lo que ya comentamos en las novedades que ustedes también pueden leer allí en el juego mismo. A ver qué más muestra. A ver si hay alguna otra novedad que yo me haya perdido. Bueno, llegué a la parte donde está mostrando la tienda del evento del desafío de la torre. Miren, también se va a poder conseguir el disfraz de Mickey de Navidad. Porque claro, en esta nueva actualización ya debería estar todo lo de Navidad, ¿no? ¡Ah, no! Sigue otoño. Estoy más confundida. Todavía están los arbolitos de otoño. ¿Y cuándo viene Navidad? Capaz que en la siguiente actualización, ¿no? Puede ser. Bueno, la cosa es que en este desafío de la torre, en la tienda acá dice que con 10.000 monedas del evento de Maléfica, se puede conseguir el disfraz de Mickey de Navidad. Y vamos a seguir un poquito más avanzando porque por acá nos muestra el otro disfraz. Ya lo vi. Ahí está, miren. En los bonus dice, para desbloquear esta oferta, junta 100.000 puntos en este evento. Es muchísimo. O sea, son 100.000 puntos de los que nos dan cuando enviamos a los grupos a desafiar la torre. Pero además de eso, después vamos a precisar también haber juntado no sé qué cantidad de monedas de Maléfica para poder comprarlo, ¿no? Primero se necesita desbloquear y después comprarlo. O sea, es un montón. Ojalá que llegue. No, no me tengo mucha esperanza, pero lo voy a intentar. Bueno, por último, ahora sí volví al parque porque me perdí acá mismo. La torre donde estaba Merlín ahora tiene este simbolito con una varita mágica. Vamos a tocar a ver qué pasa. ¡Ay, miren! Cuando es como que lo invocamos, ¿no? Aparece Merlín en la torre como siempre y podemos hacer todos los hechizos que siempre teníamos ahí, lanzar así para recolectar todo lo del parque, conseguir elixir, canjear, tirar cosas al caldero, todo eso. Así que Merlín es como que se traslada todo el tiempo, ¿no? Incluso ahora yo lo tenía en una misión, la de 60 minutos, pero igual, miren, él está ahí. ¿Estarán los dos lugares a la vez? ¿Se habrá trasladado para hacer esto? Es curioso, no sé, no sé. Ahí, por ahí atrás, ni se ve. Está Merlín haciendo la misión, pero cuando fui a la torre también fue hacia ahí. Ahí lo estoy molestando, pobre. Ahí, por ejemplo, tenemos el caldero de conjuros. También podemos hacer los hechizos, todo lo que sea necesario de canjear, ¿no? Y ahí se fue otra vez. Bueno, pero además tenemos acá adelante, no sé si me gusta que esté acá como que en el camino, ¿no? En la entrada al parque, a Main Street. Hay un cofre nuevo que dice recompensa adicional. ¿Quieres ver un anuncio para recibir esta recompensa adicional? No, gracias, ver anuncio. En este momento no lo voy a ver. Pero eso es aparte, aparte de las gemas, por ejemplo, la recompensa que tenemos por ver acá los de estos anuncios. Lo que sí me dieron al empezar el juego, que lo grabé, pero no lo llegué a comentar, se los dejo ahora. Es una cantidad de sonrisas, de estas cositas, las caritas, para los pases de temporada, ¿no? Que supongo que fue por la nueva actualización que dieron como de regalo. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Este jueves no olviden que empieza el desafío de la torre. Yo, como les decía, voy a intentar avanzar lo más que pueda esta vez para conseguir el disfraz de Mickey del 100 aniversario, que la verdad me encantaría tenerlo. Además, tengo que seguir ahorrando gemas para conseguir el de Minnie, que ya está disponible en este momento. Y bueno, después voy a estar grabando como si en estas misiones de Merlín, el momento en que podamos conseguir a Arturo y también esas misiones, la bienvenida y todo eso. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.